Bueno, ahora voy a abrir el sketch del discurso que quiero visualizar y ya puse dentro de mi carpeta de data lo que acabamos de marcar como text edit, tiene el discurso, ahora le cambié el nombre porque le quise llamar como debería llamarlo que es programa de desarrollo 1960 y entonces lo que necesito hacer es copiar ese nombre tal cual para ponerlo dentro del sketch que quiero trabajar. En la primera pestaña del sketch voy a cambiar el nombre del documento del cual quiero trabajar, entonces aquí donde dice string input text file tiene que decir programa de desarrollo 1960.txt siempre tiene que estar a la vista o escrito, la terminación del archivo mismo es importante dentro de las pcs que ustedes le digan en su pc como preferencia se tiene la preferencia de que aparezcan siempre las terminaciones de archivo para saber de qué tipo de archivo estamos trabajando, esto es importante porque si no, no funciona. Todavía no sé exactamente cuántas palabras tiene este, o sea, no mire en realidad dentro del Word cuántas palabras tiene este programa de desarrollo 1960, pero bueno por ahora no voy a poner nada más, voy a dejarlo así, aquí lo que sí me quiero asegurar que en donde tengo la pestaña que dice Word Frequency o la frecuencia de palabras que aquí cuando dice string stopwords que el stopwords o el archivo de stopwords que estoy manejando es el correcto, acá dice stopwords dash es, que es de español, es el que estoy usando y que me sirve para este, obviamente para este documento de nuevo, así que esto lo voy a dejar tal cual como lo tenía antes. A ver, entonces voy a correr el programa y bueno, estoy, ya estoy bastante cerquita, o sea, en realidad lo que me aparece es, claro, el otro texto era muchísimo, tenía muchísimas más palabras y yo le bajé muchísimo la limitación, el, el, aquí el límite de cuántas palabras quería usar, quería tener en el display. En este caso lo puedo duplicar. Una de las cosas que me encanta de este programa en este momento es que justamente ya, o sea, ingresando nada más el, el nombre del archivo que quiero analizar, tengo aquí en la parte del, el feedback del, del software, una, las primeras líneas me está diciendo que tengo, eh, 513 palabras, eh, con, eh, la que es, la palabra que se repite con mayor frecuencia es, eh, programa y es, eh, 20, se repite 20 veces. Entonces, y luego seguido por la palabra obra que se repite 15, desarrollo que se repite 13 y ya tengo aquí justamente mi parámetro de, ya puedo empezar a pensar en cómo, eh, puedo organizar o visualizar esto. Yo acá acabo de sumar, eh, int n a 120, estaba en 60, esa es la cantidad de palabras que voy a mostrar en el display y a ver, claro, todavía me queda todo bastante chiquitito, bastante chiquitito. Y otra cosa que estoy notando aquí es que me aparece un signo de pregunta en el medio, que es como un símbolo raro para el programa en este momento, por eso le pone hasta un fondito negro, eh, y me resulta demasiado, muy obvio, eh, que, eh, se me pasó. En realidad hay un signo de pregunta, eso no lo había sacado yo del, así que voy a volver al Word para sacar ese signo de pregunta. La otra cosa que quiero hacer, o sea, analizando esto, es, por supuesto, ocupar mucho más espacio, entonces lo que voy a hacer es, una, puedo agregar palabras, eh, y al mismo tiempo, le, eh, en la pestaña que dice WordTile, lo que quiero hacer es, eh, mapear un poquito mejor esto, o sea, yo había puesto que, se acuerdan de la, la función map, que la usábamos también para mapear longitud y latitud dentro de un mapa, bueno, en este caso estamos mapeando otros dos números a otros dos números, entonces del 1 al 20, estoy diciéndole que los convierta, el 1 lo convertiría en 8, el 20 en 40, y, y digamos, toda la gama en el medio, en la variación de los números en el medio. En este caso, esto me da como muy poquito, me servía para el, para el otro, para el otro análisis de discurso anterior, que tenía muchísimas más palabras, eran ya demasiadas, y es más, hay algunas que se repetían muchas, muchas más veces, en este caso solo tengo hasta 20 la repetición, así que voy a decirle de 1 a 20, y a lo mejor le voy a, a permitir que me haga un tamaño de tile o de área de palabra hasta 120, a lo mejor 8 es muy chiquito, el mismo, a ver, lo voy a subir a 20, o sea, de 20 a 120, a ver, si corro esto, esta es la manera de ir ajustando luego la visualización, como para que, depende de la cantidad de palabras que estoy visualizando y la cantidad, bueno, y analizando, y al mismo tiempo la cantidad de veces que se repite cada palabra, me aparezca de alguna manera coherente en una forma visual, y en este caso bastante bien, excepto este signo de pregunta que todavía lo tengo que sacar, y los números también, a lo mejor, bueno, a lo mejor no un año, 1960 es un año importante, pero acá tengo números que son probablemente de artículos o de alguna cosa, y ahora voy a revisar un poquito mejor el discurso y lo voy a volver a limpiar, pero bueno, con esto bastante, estoy bastante cerquita, o sea, un pasito más y ya llego.